... Ha finalizado exitosamente la intervención del Grupo Especial Cero de la Policía de Tucumán, quien con su negociador y el jefe a la cabeza han ingresado en un domicilio donde una persona con aparentes alteraciones mentales en pasaje García al 900 había amenazado a su grupo familiar con armas de fuego y estaba pertrechado ya solo dentro del inmueble. Ha finalizado exitosamente la intervención del Grupo Especial Cero de la Policía de Tucumán, quien con su negociador y el jefe a la cabeza han ingresado en un domicilio donde una persona con aparentes alteraciones mentales en pasaje García al 900 había amenazado a su grupo familiar con armas de fuego y estaba pertrechado ya solo dentro del inmueble. Ha logrado que esta persona desista y salga aún armada hacia el exterior donde ya hemos evitado que también se autoagreda y hemos procedido a desarmarlo y trasladarlo en estos momentos a la Comisaría de Sección Alquinta donde un equipo médico lo está evaluando para ver los pasos a seguir con él. Bastantes minutos nos tocó, primero era ingresar al domicilio que estaba él solo adentro y sabíamos que estaba armado. Trancurrido ese primer paso, ya en el interior los profesionales hicieron su trabajo, el negociador y el jefe con su grupo de apoyo. Importante preservar la vida del protagonista y también de su familia. Correcto, no tan solo de los familiares que ya se habían puesto a salvo afuera, sino también de él mismo que amenazaba ante la presencia nuestra de autoagredirse con un arma de fuego. Que eso, gracias a Dios, ante el diálogo que ha tenido el personal policial ha terminado todo exitoso.